en efecto de las personas que se habrían beneficiado de estas amnistías y que estarían o estaban procesadas por temas ajenos a las protestas de octubre de dos mil diecinueve. Hay un grupo importante de personas, doctor Raza, que estaban procesadas por usurpación relacionada a el tráfico de tierras. Y esto enmarcado entre grandes comillas en acciones de justicia indígena. Es decir, una comunidad que de pronto se pone de acuerdo y dice, vamos a expropiar los terrenos de tal persona porque esos son terrenos ancestrales. Es un poco lo que ha explicado la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, y está en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Es decir, una comunidad X de la Sierra Centro se asocia, van a una propiedad privada, y despojan de sus terrenos a una familia, y esto lo enmarcan en justicia indígena. En serio nuestra nuestra jurisprudencia es tan laxa que permite que esas cosas ocurran y que se apañen en la llamada justicia indígena, este doctor. Miren, sí, es un problema, de verdad que es un problema porque la constitución del Ecuador no solamente que reconoce, al igual que reconocía la del año noventa y ocho, el derecho indígena, el derecho de las de los pueblos y comunidades a resolver sus propios conflictos de acuerdo con su sistema de resolución de disputas, ese es el derecho indígena. Ahora, la constitución de Montecristi además les concede autonomía territorial, y esto sí es un verdadero problema porque pueden darse distorsiones como las que usted dice. Ahora, de ahí a que estas personas que incurran en este tipo de distorsiones, distorsiones de la justicia indígena, puedan ser beneficiarios de una amnistía y una distancia demasiado grande, y esto es precisamente el problema de haber hecho el paquete, el combo de amnistías, porque las personas que se sienten afectados por esa actuación de la disque justicia indígena, deberían acudir a los canales jurisdiccionales que están previstos en la propia constitución y en la ley, y que es presentar las respectivas acciones extraordinarias de protección ante la corte constitucional para que la corte constitucional establezca si efectivamente hay un ejercicio adecuado de la justicia indígena o si se trata como yo creo que es una distorsión. Ahora, hay que decirlo también, la corte constitucional, en sus diferentes composiciones, pero en la última composición que acaba de ser renovada recientemente, quiero decir, antes de que salgan los tres jueces que salieron últimamente, ha hecho sentencias que dan lugar a mayores dudas respecto de la gestión de la justicia indígena. Y por otra parte, tanto el presidente de la república como la asamblea están en deuda con el país en hacer algo que la propia constitución de Montecristi, desde el año dos mil ocho, les ordenaba que era elaborar la ley de complementación y de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena. Entonces, fíjense ustedes, el estado ecuatoriano es un estado unitario, sin embargo, al reconocer autonomía territorial a los las comunidades, pueblos y nacionalidades, se pueden presentar temas como los que usted está diciendo y que son altamente sensibles para en contra de la seguridad jurídica. Son exactamente las siete de la mañana con catorce minutos, son cosas que yo entiendo cuál es el espíritu de esta normativa, pero que hacen que en la práctica vivamos en en un país que tiene dentro otro país, otro territorio con sus propias reglas, y eso está siendo un problema, evidentemente. Y no solo otro, otros varios, muchos más, porque hay catorce pueblos y nacionalidades y hay una serie de sistemas de justicia indígena que deberían ser reconocidos según nuestra constitución, de acuerdo con cada pueblo y cada comunidad. Es decir, hay un verdadero problema si no se hace una ley de coordinación y y de de diálogo entre estos dos tipos de comprensiones del sistema jurídico. Siete de la mañana con quince minutos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el doctor Estarín Raza, constitucionalista, mi compañera Joana Ramos, se suma a esta conversación. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Cambiando un poquito de tema, el pasado nueve de marzo, la Asamblea Nacional, con ciento cuatro votos, aprobó disponer al Consejo de la Administración Legislativa que califique los dos proyectos que plantean derogar la ley tributaria que entró en vigencia en noviembre del dos mil veintiuno y recordemos que esta ley entró tal cual la mandó el presidente de la república, Guillermo Lazo, porque la Asamblea no pudo debatir a la altura de este proyecto de ley. Entonces, ¿qué destino tiene, tienen estos proyectos derogatorios? ¿Realmente hay alguna posibilidad de derogar la ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal que ya se está aplicando en todo el país? Porque una vez que llegue al presidente de la república para su veto, se entendería que de ahí no va a pasar. ¿Hay alguna posibilidad de derogarla? Sí, hay la posibilidad de que pase en la Asamblea, digamos, ¿sí? Porque hay dos consideraciones importantes. Primero, el momento político. Políticamente parecería que los asambleístas están casi casi uniformes en tomar la decisión de aprobar un proyecto derogatorio de esa ley. Y luego, jurídicamente, por supuesto, es posible, es pertinente. Bueno, la resolución de los ciento cuatro votos, como nos tiene acostumbrados las resoluciones de la Asamblea, es una resolución que simplemente le dispone al cal que analice y que califique los proyectos. Ok, el CAL va a calificar los proyectos. ¿Es pertinente esta calificación? ¿Viola alguna disposición de la Constitución? La respuesta es no. Una de las atribuciones naturales, normales de la Asamblea Nacional, en los casos de proyectos de ley aprobados, o sea, decretos leyes ya vigentes, de carácter económico urgente, es precisamente reformarlos o derogarlos en cualquier tiempo. Y esto lo dice con absoluta claridad el artículo ciento cuarenta de la Constitución. Lo que pasa es que políticamente en el CAL se enredaron y decidieron esta inconsulta, este inconsulto pedido que pretendían hacer de interpretación a la Corte Constitucional. Hay algunos que dicen consulta a la Corte Constitucional. No, la Corte Constitucional no es un órgano de consulta. Sí puede ejercer una competencia de interpretación de la Constitución a pedido del titular de la función, pero eso tiene que ver cuando es necesaria la interpretación. Ahora, cuando los casos son claros del ámbito de aplicación de la norma, es decir, como en el artículo ciento cuarenta que dice, aprobado el proyecto de ley, una vez que entre vigencia el decreto ley, porque la Asamblea no lo haya aprobado, negado o rechazado, entonces la Asamblea en cualquier tiempo lo puede modificar o reformar. Y eso no se contrapone a la iniciativa legislativa exclusiva que tiene el Presidente de la República en materia tributaria. No se trata de una iniciativa para aprobar una ley, se trata de una función natural de la Asamblea para derogar esa ley, que es un ejercicio sano de este equilibrio de poderes, de este sistema de frenos y contrapesos. Entonces, jurídicamente es pertinente, es posible, políticamente vemos que el ánimo también está dado. Ahora, cuando llegue al Ejecutivo, vamos a ver si el Ejecutivo la beta o no. Fijémonos que el tema de oportunidad política también es importante. La ley ha generado un sin número de descontento en contra de la gestión del Presidente de la República, lo cual seguramente le estará midiendo en términos de sondeos. Y por otra parte, los ingresos para el presupuesto general del Estado con el incremento de los precios de la gasolina, seguramente nivelarán de alguna manera. Yo no sé si alcancen o no, tendrán que hacer las proyecciones las personas del Ministerio de Finanzas, pero si alcancen o no para cubrir ese espacio, esa brecha, ese monto de ingresos que iba a proporcionarlo eventualmente la reforma tributaria, claro, son ingresos no permanentes, pero eventualmente le puede dar un respiro al gobierno y políticamente quizás al gobierno le interese también sancionar positivamente la ley y no vetarla. Veamos qué ocurre después del debate en legislativo. Veamos qué ocurre realmente porque el Presidente de la República semanas atrás había dicho que si la economía mejoraba, claro, él nunca estableció los parámetros para entender que la economía mejorará, se podría aliviar un poco el golpe que ha dado esta ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, lo dijo en uno de los conversatorios con los representantes de los medios de comunicación que tiene desde Carondelet. Ahora, ¿en cuánto tiempo se podrían aprobar estos proyectos derogatorios? Bueno, el trámite debe ser el ordinario, no sigue el mismo trámite de la ley urgente en materia económica. Entonces, claro, esto tiene que pasar a la comisión respectiva, tiene que hacerse el informe para el primer debate, tiene que darse el primer debate, tiene que procesarse las observaciones en la comisión para el segundo debate y luego tiene que darse ese segundo debate. Así que, tiempo promedio de aprobación de una ley, no menos de tres, cuatro meses si las cosas van rápido y si la dinámica de trabajo de la Asamblea sigue con normalidad, que vemos que esto es lo que menos existe en la Asamblea actual. Hay otros temas también que están priorizando los asambleístas, no economista, que ver chica. Bueno, saludamos como siempre efectuosamente al doctor Estalien Raza y tiene mucho trabajo la Corte Constitucional. Por ejemplo, la Asamblea Nacional aprobó en su momento un incremento de salarios al Magisterio Nacional. Los favorecidos más o menos 125 mil maestros, un incremento de más o menos 150 dólares. Pero el monto total representó decenas de millones de dólares. La Asamblea Nacional aprobó ese incremento sin el debido financiamiento. Y para congraciarse aún más con el Magisterio, la Asamblea Nacional hace poquísimos días hizo otro incremento que llega a más o menos 2.800 millones de dólares. Repito, sin el debido financiamiento. Y con ese espejismo de que el precio del barril de petróleo se ha incrementado en el mercado internacional y por lo tanto Ecuador está recibiendo mucho dinero. Lo cual no es verdad tampoco. Porque nosotros no hemos aumentado la producción de petróleo. Ya quisiéramos para aprovechar esos precios. Y por otro lado, una buena parte de esa producción está comprometida con nuestros acreedores. Entonces, ese excedente del precio no es una fortuna. Porque ya el Ministro de Finanzas también ha señalado que de ese excedente que está recibiendo el Estado, producto de la comercialización del petróleo, están ocupándonos para compensar los 600 millones de dólares que le costó al Estado este daño en el sote. Entonces, mire usted con estas implicaciones. La pregunta es, ¿qué podría decir la Corte Constitucional en este tema con todos estos antecedentes, con todas estas limitaciones? ¿Cree usted que la Corte Constitucional podría fallar a favor de los maestros? Bueno, a ver, en primer lugar, una premisa fundamental, que no tiene nada que ver con el tema jurídico, pero es verdad que los maestros en el Ecuador ganan muy poco. Es verdad que deberían ganar más. Ahora, esta aspiración depende del presupuesto que exista, de las posibilidades reales que existan. La Asamblea acaba de aprobar una reforma a la ley, mediante la cual se hace este incremento al que usted se refiere, que me parece de corte populista e irresponsable, además de inconstitucional. ¿Qué tendrá que hacer el Presidente de la República? Tendrá que vetar esa reforma trabajada, hacenada por la Corte Constitucional, perdón, por la Asamblea Nacional. Tendrá que vetarla, y tendrá que vetarla por razones de inconstitucionalidad, no de conveniencia, porque la conveniencia sabemos, es necesario y conveniente que los maestros ganen más. Pero la Constitución lo que nos dice es que los ingresos, perdón, los gastos fijos permanentes, se financiarán con ingresos permanentes. Y como usted bien señala, la Asamblea Nacional no ha dicho cuál es la fuente de financiamiento permanente para el incremento que se está haciendo de los salarios, de las remuneraciones del Magisterio Nacional. Entonces, claro, el Presidente tendrá que vetarla por razones de inconstitucionalidad, esto irá a la Corte Constitucional, el Presidente cuando envíe su veto explicará la ausencia, si acaso este existe, en el presupuesto general del Estado para cubrir esos gastos permanentes, y la Corte no tendrá otra alternativa que declarar que es pertinente la objeción por inconstitucionalidad, y la Asamblea tendrá que echar marcha atrás con esa reforma. Entonces, lo que debería pasar es si se aplica sanamente y correctamente la norma de la Constitución. Siete de la mañana, veinticinco minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Modular de Esmeraldas, con el doctor Estalio Andraza, constitucionalista del Ecuador. Y una pregunta que los ciudadanos se hacen, ¿no? Bueno, es constitucional, es legal que el Contralor General de la Nación, a pesar de haber hecho una consulta a la Procuraduría, está en funciones y todas las acciones que él haga están correctas constitucionalmente, al igual que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. La pregunta es, ¿es correcto, es constitucional, todo es legal, todo lo que ellos firmen es legal? Bueno, mi estimado Cleber, en el Ecuador, tradicionalmente, pero hoy en particular, es interesante siempre ver cómo se decantan los debates jurídicos, los debates constitucionales. Este es un problema generado por el Consejo de Participación Ciudadana. El Consejo de Participación tenía un mandato específico que le dejó el Consejo Transitorio, que era designar al Contralor hasta mañana. El Consejo de Participación claramente por sus propias disputas internas no ha cumplido con él. Habrá que ver si al incumplir con este mandato es también incursos en una causal de juicio político y habrá que ver si acaso también están incumpliendo un mandato del propio Consejo de Participación Transitorio que son extraordinarias. Pero, más allá de esto, más allá de esto, el punto es que la institución no puede quedar acéfalo y la ejecución legales y se presumen y se presumen los escenarios que los emiten actúan con competencia. Yo creo que hay bien el Contralor encargado en hacer la consulta al Procurador y creo que el Procurador ha hecho bien en establecer en su respuesta a esa consulta que él debe mantenerse hasta que sea legalmente reemplazado porque la institución no puede quedar acéfalo. Recordemos que él es el encargado de la encargada del encargado. Entonces, si es un problema realmente que se empiece a cuestionar cuáles son, cuál es la competencia de él para dirigir la institución. Ciertamente creo que por prudencia él no va a aprobar ningún informe que sea de carácter relevante, va a hacer la gestión del día a día hasta que se digne el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en designar al Contralor titular. Pero me parece que mientras tanto no se puede impugnar la competencia de ese funcionario y si acaso se impugna, primero tendrá que ser un tribunal de lo contencioso administrativo o un juez en cualquier otra de las materias en donde se presenten acciones, digamos, quien decida y quien establezca si hay o no hay competencia de este funcionario porque, una vez más, por principio de seguridad jurídica, los actos administrativos se presumen legales y se presumen ejecutables desde el momento en el que se expide. A veintiocho minutos en Ecuador continental, dialogando con el doctor Stalin, tan raza constitucionalista del Ecuador, aquí en Caché Noticias Inmodulares. ¿Tiene alguna última inquietud para el doctor? Usted que se parece que se quedó ahí. Sí, doctor, sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana, usted decía, habrá que ver si estos problemas que se han generado en torno a la designación de autoridades de control, a la conformación de los reglamentos, a poner en marcha los concursos, porque claro, lo del contralor es solo uno de los problemas que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, tiene todavía otras ocho autoridades que nombrar, tiene que procesar y filtrar dos ternas, por ejemplo, en el caso del Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura es uno de ellos, hay quienes creen que así el Consejo de Participación Ciudadana logre ponerse al día en lo pendiente, el consejero Ulloa, hoy presidente de ese organismo, ha dicho que en seis meses ya todo va a estar listo y todo el mundo va a estar nombrado, hay quienes dicen que aún cumpliendo con aquello, las causas para un juicio político que lleve a la censura de todos los consejeros, no de la mayoría y la minoría, de todos los consejeros de Participación Ciudadana se mantienen en firme, es así. Sí, absolutamente, porque los incumplimientos ya se están verificando, o sea, mañana debería estar un designado y posesionado el nuevo Contralor General del Estado, no lo va a estar, entonces el incumplimiento ya está verificado, ¿sí? Los reglamentos tenían que haber estado aprobados y el proceso iniciado hace mucho tiempo y no lo estuvo, el incumplimiento está verificado y sobre que deban irse los siete, pues sí, efectivamente deben irse los siete, porque sus disputas internas son las que han generado esta inestabilidad en la institucionalidad de los principales órganos de control y de las principales autoridades en el país, así que razones de tipo político, porque esa es la responsabilidad que debe establecerse en la Asamblea, existen y existen de sobra. Y no creo, la verdad, si las cosas van como están marchando, ya sea que el juicio político que se adelante en la Asamblea vaya para los cuatro o para los siete, no creo que en los seis meses que se ha anunciado se llegue a cumplir con la tarea, porque creo que antes van a tener que irse o cuatro o siete. Queda clarísimo, entonces, son las siete de la mañana con treinta minutos, queremos agradecerle al doctor Stalin Raza, constitucionalista, por acompañarnos esta mañana aquí en Caché Noticias de Opinión, muy amable. Chao. Muchas gracias a ustedes, un comentario rudo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.